Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, Cristo me gobierna en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. ¡Gracias! 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 Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús, que ruja y león, que la tierra se estremezca. Gracias.